¿Soliendo? ¿Soliendo? ¿Cargando? ¿Listo? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Claro! Trata de alcanzarme ¿Como? 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 ¿A cuánto subimos? ¡No vamos! Pasa a la misma altura, 5000 pies a Pepe ¿Como? 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 Kabaret ¿Como? 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 que se mantiene ahí ahí está, perfecto ahí está, perfecto devolvámonos a la base, a la base ahora devolvámonos a la base voy a la base como se escucha y 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 me caigo, me caigo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué quieres pejar? Gracias. ¿Qué quieres pejar? ¿Qué quieres pejar? No le puedo bajar los clavos. Es un botón de aquí. Bueno, a ver. Le apretan. ¿Cuál? No me acuerdo, vale. Vamos pegado. Estamos aterrizados. Vamos pegado. Vamos pegado. Vamos pegado. Vamos pegado. Abro vulcan. Bueno, muy bueno. Para caír. La caída. Está muy difícil el aterrizaje, ¿verdad? Sí. Sí. Está complejo, pero... Es como un concord. Es como un concord, más o menos, ¿verdad? Es como lo mismo. Es como un concord. Es como un concord. Sí. Sí. Auto-chute. Yet. Dice... En la tableta Ah, ya Tableta Vamos acá ¿Avión? Sí Ah, ya, perfecto Autothrottle Close props Ahí está Lo dejé limpio, mira Close Oh, ya A ver Ya Pero ya no lo trae No trae el cuerdo Autothrottle No, 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 no Tengo la opción Trace A ver Ahí Ahí Ah, las luces Oh Can you see anything Ah, mire Ah, mire Canales de no sé qué Taca Creo que más bien Para el avión Ah, aquí está Autochute Sí Yo creo que aquí sale el paracaídas Aquí Entonces Voy a hacer una prueba ¿Viste? El power ¿Viste? Gracias por ver el video.